muy buenas noches una vez más mis amigos estamos aquí con ustedes en su canal de música y ciencia trayendo un contenido de calidad a nivel de tutoriales y hoy estamos estudiando el tema de cantasia estudios que es un programa que se utiliza para editar vídeo y también se utiliza para crear tutoriales hacer un screenshot y hacer más de cosas en este momento nosotros vamos a trabajar en este segundo vídeo con lo que se llama screen record es decir nosotros vamos a aprender cómo podemos usando el programa de cantasia capturar nuestra pantalla y de esa manera poder hacer un tutorial inicialmente nosotros nos vamos al menú inicio y en el menú inicio vamos a encontrar donde dice cantasia reconoce damos clic y se nos abre una pantalla como esta que tenemos acá esta es la pantalla para grabar como ustedes pueden ver está dividido en tres partes principales la primera parte que tenemos acá el primer panel tiene que ver con la selección de las áreas que nosotros nos interesa grabar en nuestra pantalla si queremos grabar la pantalla completa entonces tendríamos que darle a la opción de darle a la opción de full screen o pantalla completa si nos interesa solamente una parte de la pantalla entonces le damos a custom en custom nosotros podemos elegir tenemos esa virtud de poder elegir las dimensiones que queremos que haya en nuestra pantalla desde pantalla mínima de 640 x 480 que es una resolución bastante baja hasta área de 720 o lo que lo mismo 1280 x 720 que es hd hay otro full hd que también podíamos hacerla con la pantalla completa este es uno de los estándar en 4.3 está en nuestro formato 169 es decir que nosotros podemos elegir diferente tamaño de nuestra pantalla si le damos acá donde dice custom entonces se va a grabar todo lo que sería el escritorio sin la barra de tareas que en este momento no se está mirando porque yo estoy grabando con otro programa para poder hacer la captura y poder explicarle este programa entonces como ustedes pueden ver esta parte para seleccionar lo que sería el área donde usted va a llevar su tutorial luego tenemos un segundo panel que es este que está acá este panel se llama Recorder Input que tiene que ver con las opciones de grabaciones y en estas opciones tenemos dos partes importantes como es la webcam y que ahora ustedes ven que dice off porque no la estoy utilizando cuando usamos la webcam lo que se nos hace una pantalla donde se puede ver a las personas o algún objeto que nosotros querramos que se vea que esté frente a la cámara webcam hay unas opciones hay que podemos mirar de la webcam en este momento a mí no me interesa mirar esas opciones porque simplemente lo que quiero que sepan como la pueden elegir en caso de que les interese pues simplemente ustedes van a elegir la opción de habilitar la webcam aquí en esta parte pero si no vamos a usar webcam pues no usamos esa opción la segunda opción que tenemos acá en Recorder Input es la del micrófono como ustedes pueden ver aquí tenemos audio y ustedes ven que tiene esta de color verde una flechita verde entonces yo le doy acá y ustedes ven que en este momento yo tengo que estoy grabando con Scarlett 18 i20 USB que es la tarjeta que yo estoy utilizando como interfase de sonido yo tengo otra opción es que aparte de yo grabar con este micrófono que estoy utilizando un micrófono de condensadores phantom también puedo grabar todo lo que esté sucediendo dentro de mi pc es decir los sonidos internos de mi pc también puedo grabarlo hay donde dice record system audio pero en este momento yo no tengo esa opción seleccionada porque no me interesa porque eso me agregaría un poco de ruido a lo que es mi grabación ahora hay personas que utilizan una música de fondo que la están escuchando desde su reproductor o la están bajando de internet y a veces la utilizan como parte del video pero en este caso no es la opción que más me gusta hay una serie de opciones que podemos ver acá con relación a lo que es el micrófono que nosotros podemos incluso tratar de cambiar pero en esta parte no me interesa tampoco ya vendremos con más detalle esta parte que ustedes ven aquí simplemente como una especie de visualizador no de lo que es el sonido como ustedes pueden ver cuando yo hablo aumenta la frecuencia desde acá hasta adelante en algunos momentos cuando me pego mucho del micrófono pues llega hasta el final es decir que esta opción tiene que ver netamente con lo que es la grabación tanto de la webcam como del micrófono que vamos a utilizar esta es una opción muy importante hay que tomarla en cuenta a la hora de grabar porque es posible como el caso mío que tengo más de un micrófono y puede ser que estemos utilizando un micrófono que no es el que tenemos seleccionado por eso es importante verificar esto antes de comenzar la grabación ya me ha pasado que he grabado un video de 24 25 minutos y cuando termino no hay ningún audio por último la opción que tenemos aquí es la opción de record que se utiliza para grabar la pantalla o lo que yo quiera por ejemplo si yo le diera a record automáticamente me sale esta opción para que después de 3 segundos entonces yo comience mi grabación ya yo estoy grabando según pudiésemos visualizar automáticamente yo hago cualquier cosa en mi pantalla por ejemplo entro aquí a los programas todo eso se está grabando todo lo que yo estoy diciendo se está grabando si por casualidad por ejemplo yo hago algún programa entonces también eso se va a visualizar por ejemplo si yo agarro digamos y le doy microsoft word lo escribo acá ustedes ven que aparece microsoft word y automáticamente se abre word si yo tengo que explicar algo de word automáticamente lo puedo hacer porque se está grabando entonces esa es una de las opciones que podemos utilizar a la hora de usar cantancia estudio es decir podemos grabar nuestra pantalla con todos sus elementos que ya se le exige a seleccionando la pantalla completa incluyendo la barra de tarea del menú inicio o simplemente el escritorio o podíamos personalizar para agarrar una parte en específico de manera pues que como les decía aquí tengo por ejemplo word ya estoy acá así que si yo comienzo a explicar los menú y eso puedo ir enseñando esto es muy útil porque usted no necesita tener ningún tipo de conocimientos especiales para hacer la grabación de su tutorial es decir que a partir del terminar esta parte de este video usted puede decir que usted sabe como grabar video en cantancia récord y le animo perdón de que ustedes comiencen desde hoy a grabar sus videos ustedes pueden hacer sus montajes de su fotografía la pueden hacer en powerpoint la pueden organizar con con varios programas y la pueden ir firmando la pueden ir pasando y luego eso lo pueden capturar y convertirlo en video de manera pues que como ustedes pueden ver es bastante sencillo no yo voy a guardar acá entonces para terminar esta grabación que ustedes vean que esta grabación terminó lo que hacemos es que le damos a la función de f10 y automáticamente como ustedes pueden ver ya cantar ya me acaba de crear el video y me está pasando todo lo que yo estoy repitiendo entonces yo tengo dos opciones una es guardar vamos a pararlo para que no se me cruce la voz él está reproduciendo lo que ya yo he grabado pero tenemos aquí varias opciones importante que la veamos una opción que tenemos es de guardar el proyecto de todo lo que yo he grabado y editarlo directamente con cantancia estudio si yo le doy ahí automáticamente se me abre el programa de cantancia con el video y entonces para de una vez se me agrega el video a la línea de tiempo para que yo haga de una vez los arreglos de lugares y las ediciones si yo le doy por ejemplo a esta opción de producir pues automáticamente se me va a guardar a un tipo de formato de video si le doy a eliminar pues elimina el video y vuelve otra vez al inicio entonces yo puedo volver a usar el programa aquí para tratar de repetir el video eso sí entiendo que la calidad del video no ha sido muy buena que he cometido muchos errores en fin muchas son las razones ahora hay algo importante que quiero decirle aquí y es cuando va a salvar el proyecto si yo no quiero por ejemplo o no tuviera yo digamos la posibilidad de editarlo en cantancia estudio por las razones que sea entonces pues simplemente ustedes ven aquí donde dice chef en edit yo me voy aquí a la flechita y de una vez le digo guardar como chef as y cuando le voy a guardar como se me va a un sitio para guardarse como si fuese un video entonces yo estoy aquí trabajando vamos a guardarlo acá mientras tanto después ya miraremos como lo hacíamos como lo hacíamos vamos a dejarlo aquí y vamos a ponerle en este caso captura de pantalla para ponerle captura pantalla esto es simplemente para que tenga un nombre entonces el formato que yo voy a elegir fíjense si yo elijo el techo es mi recording que es el 3 como dice ese vídeo solamente yo lo voy a poder ver en cantancia estudio entonces yo tengo que buscar acá y ver si hay otras opciones como vemos no hay otras opciones pero cuando yo lo guardo como 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 tete smith recording file entonces simplemente puedo abrirlo con cartas y vamos a darle a cancelar para que veamos la otra opción si yo el vídeo en vez de darle a ello le doy a producir de una vez y me va a grabar entonces en un formato de vídeo de lo que ya yo como bueno bueno pero más o menos esa es la idea vamos a tratar de guardarlo como vídeo de cantar si vamos a darle aquí una vez y así ya lo guardamos como vídeo de cantancia le damos acá ok aquí tenemos ya dijimos que le vamos a poner captura pantalla y de esa manera nosotros que guardamos nuestro vídeo lo va a guardar el vídeo utilizando el formato de cartas y te deben que de una vez se me abre el cantar se estudio para editar el vídeo cuando elijo la opción de guardar y editar y aquí en aparece en la línea de tiempo del programa de cantancia el vídeo algo importante que quiero compartir es que ustedes chequen que fíjense que no se me llenó la pantalla porque yo tengo por predeterminado el uso de la resolución de 1920 x 1080 es decir full hd entonces no da el tamaño del full hd del vídeo para ello yo tengo que entonces que acomodar mi vídeo y en tratar de que por ejemplo me ocupe la pantalla entera porque si no cuando yo haga mi vídeo se va a ver todo ese negro alrededor de los que te divierta entonces yo lo pongo del tamaño aun cuando yo haya grabado con otra resolución ya algo ya en mi vídeo está en hd así que si yo lo reprodujera ahí se está oyendo la voz grabada del vídeo entonces ya una vez haciendo esto ya yo tengo mi vídeo yo voy a guardar el proyecto es decir porque lo que guardé fue el vídeo ahora tengo que guardar el proyecto del vídeo si yo le agregar algunas algunos elementos multimedia entonces aparecieran esos elementos multimedia en el proyecto el vídeo más los otros elementos entonces lo que yo voy a lo que yo voy a hacer ahora es simplemente guardar el proyecto con el objetivo de qué de que el proyecto pueda estar guardado juntamente con lo que es el vídeo entonces vamos a ponerle aquí pro proyecto como en el proyecto pantalla de esa manera nosotros lo vamos a identificar fácilmente entonces fíjense que el tipo de archivo de campo de camtasia y proyecto entonces en la extensión le vamos a guardar y nos dice siempre aquí algunas cosas no voy a explicar para no durar más de la cuenta porque el vídeo se hace muy largo entonces de esa manera ya yo guardé mi proyecto encanta ese estudio como ustedes pueden ver es bastante fácil capturar una pantalla ya la parte de la edición se hace un poquito más compleja acá por eso el próximo vídeo que vamos a estar enseñando es la interfase del programa para que veamos cómo yo puedo trabajar con el vídeo darle la la edición es necesaria cortar copiar pegar todo ese tipo de cosas agregarle efecto agregarle música agregarle una serie de cosas entonces vamos a dejarlo atacar a mis amigos entonces en el próximo vídeo ya estaremos explicando todo lo que es la interfase gráfica de cantar si estudio lo que son cada una de estas herramientas que ustedes pueden ver le agradezco una vez más que hayan estado con nosotros de música y ciencia les recomienda que por lo menos a las personas que están mirando este vídeo por primera vez que traten de ver todos los vídeos en secuencia porque recuerden que esto es un tutorial educativo y va en secuencia entonces es importante que pasen por el primer vídeo para que puedan entender las recomendaciones que allí damos en relación a este vídeo le decimos lo mismo den like suscríbanse y comenten y digan lo que cosas podemos mejorar en este vídeo en estos tutoriales porque nos interesa mejorar nos interesa hacer las cosas bien para que usted no puedan entender así que muchas gracias a mis amigos y será hasta la próxima bye